Roberto Reyes presenta El cafecito de la mañana Saludos señores, llegamos aquí a la casa de mamá piña Oh no Roberto, a su... Señores miren a la bola de fuego Ya yo sé, oye lo que supe yo Que tú y la piña se van para Bávaro a buscársela Bávaro ¿Para dónde? Para Bávaro Bávaro Bueno, porque tú me saludas No, porque yo soy enemigo suyo Usted y yo somos enemigos ¿Yo no soy enemigo? Porque yo sí ¿Yo no soy enemigo? Señores miren, atención a mí Atención a todas las mujeres que me llevan interés Atiendan Nancy Espera 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 Yo no soy enemigo suyo Yo no soy enemigo suyo Yo no soy enemigo suyo Señores, atención a los vecinos Vayan de... Bueno, ellos se despitan solos Ya Nancy con la boca despita a todos los vecinos Atención José Atención Vertigo Vertigo Ha sido uno nuevo, yo sé Yo lo sé Yo no sé nada Yo no sé nada Hasta... Es más, mira No se puede hablar encondido Atienden Espérate vieja Vieja Pancracia Me dijeron No me estoy comprando Es que ella se masquilló Dije para, para, para No me estoy comprando Ani Nancy se masquilló Oye, se masquilló Se me fue una vez Espérate No me estoy comprando No me estoy comprando No me estoy comprando Mamá Piña Espérate Espérate No me estoy comprando De segunda mesa Ay, ay Que ella no es plato De segunda mesa Mira mamá Piña No me estoy comprando Ay, ven acá Ven acá Ven acá mi piota Ven No me estoy comprando Yo te saludo ahorita Cuando me vayas Ven Ven acá vieja Oye la vieja Yo no la saludé Aquí Que donde está la paloma Ja, 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 ja Pero ya Roberto A que le pregunte a doña Minerva Que ya nace y puede Que a ver si los fogones Estaban prendidos ¿Cómo? Doña Minerva ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le va? Usted merece un saludo Nasi si no Gracias Porque Hay porque Nasi si no Porque que Doña Minerva Es verdad que Dime ñoña ¿Quién es esa? La Paola La Paola La Paola La Paola Ya se habló con Clarivé Y Vlad Y allá Que allá A revisar A revisar el fogón No, pero ella fue a la cocina Pero ay Jesús Yo no me da cosas Con ahí Ay No me atrevo Pero ella no estaba revisando No No ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo vi una breca y soncillo Y ella salió huyendo Oh ¿Cuándo? Oh Atención José Yo me saludaste Atención Hola Mucho gusto Hola Doña Nancy ¿Por qué estoy saludando? Sí Hola Doña Nancy Todo el mundo Con abrazos Que usted saluda Oye Oye Ven Para ella saludarla Pero esto es un abrazo Hipócrita Hipócrita Sin pegar Está bien Está bien Ah Ah ¿Qué? ¿Qué? No me ha vuelto Hola Nancy Oye Oye Hola Nancy Mira 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 ¿Así? ¿Cómo me llamas ya que yo no hago? No Un abrazo de espalda oye la palabra nueva dile espárrago dile espárrago 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 no fue así no fue así no el cafecito de la mañana malabarista malabarista cuidado lo que tú vas a hablar no de la perga del teleférico de la perga yo me atrope en donde papi yo quiero que tú me lleves el teleférico pero tú te montaste en Colombia que era más alto yo estaba ahí yo lo metí yo lo metí están los videos yo voy a estar en los videos ahí yo quiero abrazar yo voy a estar en el mar Roberto mírame ella vive en ese cuento y ve ¿eh? ¿con quién? ¿eh? 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 como que yo gané la batalla yo te quiero para como amigo la llamó jose la llamó vertigo antonio reclamando la llamó jose la llamó jose la llamó y él no se vayan a la casa Mija, salúdenme a los piñas, que Dios les dé la ayahuasca. Mija, mi hija, este brazo. Yo estoy en la puerta en el nombre de tu padre. Mami, te respeto. Perdón. Yo estoy en la victoria. Pero es rica, madre, me encanta. Vamos a tener materas y yo en la cama. Que donde está ella por ahí, le va a echármelo a ver el que por ahí. Yo, mi hija, 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 mi hija. La ranta. Mija, porque yo no voy a estar en nuestra casa. Aburrime, le dame el cumpleaños. No. Pero eso no fue lo que tú dijiste que estaba... No, eso fue. Que yo no voy a estar en nuestra casa. Que yo tengo que salir. Ah, porque Roberto está aquí hoy, Roberto. No, Roberto no. Que es que tú, ¿dónde tú, mamá? Véjico. Pero ahí, ¿dónde está? Véjico, ella tiene, ella tiene otro enamorado que viene para acá mañana. No, 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 no. Pero Roberto, pero... Pero tú dijiste, tú dijiste ahora mismo que es mentira que Bejtico es que está enamorado y que es asfixiado de ti, atrás de ti, dijiste tú. Ajá. ¿Qué está enamorado, enamorado? Es un perro fardero. Sí, dijo. Roberto está rebotado. Viene usted, ella es mío, y ya te lo va a estar internando con tu hijo. Mija, eso sí. Mira que anda atrás de ellos también. Mira, así que Betico, vaya a ver lo que tú vas a hacer. Tú ahora lo estás negando, Betico. Esos cachos que no van a salir en la cabeza. Si no me salía, tanto tiempo no me va a salir. Pero Beto siempre me pone mal. Pero escucha lo que te dice Betico. Betico, no venga. Yo no voy a estar aquí. Oye, que no va a estar. Yo peleaba. ¿Y qué fue lo que yo peleaba? ¿Qué me ha peleado? ¿A qué tengo yo? Alfa. Cuéntame. Se inundó, pera, te da un trompo. Ah, mamá, mamá. Espérate. Ya, 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 ya. Ya tengo que probar. Espérate, espérate. No, silencio. ¿Qué fue lo que tú hablaste con ella anoche? ¿Qué fue lo que tú hablaste con ella anoche? Ella me va a dar un trompo de arte. Ella me va a dar un trompo de arte. Ajá, ¿y que tú vas a dormir a dónde? Yo te digo que yo me voy a dormir a su cama. No, no, no. Oí, de, oí. No lo hagas. No lo hagas. Oye, ese hombre te va a picar. ¿Qué? Oye, me va. Yo te nombro. Oye, lo que dijo Fausto. Que si tú vienes, que si tú vienes, te vas a... Bueno, mejor no lo voy a decir porque hay niños que están viendo esto. Mira. Bueno. Esto está la vacía. Esa es una vida mía. Esa es una mujer. Y ahora está en fin. Pero entonces, ¿por qué tú le dices a Roberto que vestí con buena tuya? Es un amarrado. No sé qué es como se llama mamá Pino, es un amarrado. Y uno, y uno. Y uno, y uno. Y uno, y uno, y uno. Y uno, y uno, y uno. Háblame suave a mí. Yo no me arreglo en esa casa. Porque yo tengo que defender el primo mío, Veytico, el primo mío también. Yo no lo voy a dejar tampoco que tú. Esta mujer está mal. Maita india. Oye, Veytico. Ten cuidado porque falta bien y falta peligroso. ¿Fausto peluquero? Es peluquero, tú sabes, te pueden abajar. ¿Estás poniendo el bollo? Sí, es bueno. Y el tatá me mató. Es bella que me diré. Tú que no vas a estar feliz con un hombre. Pero no es más mala. Mira, si viene aquí, te van a mandar una caja de sopitas a la casa. ¿Te estoy diciendo? Es de sopitas de cocina. Lo va a picar. ¿Tú lo va a picar? Yo no, yo tengo nada contigo. No, tú lo va a picar. Pero me va a hacer la vida ir por aquí, porque yo nunca va a hacer paño. ¿Cuál es usted que te va a picar a ti y yo no? No, 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 no. ¿Pasos ni quieres que te picar a nadie? ¿A ti? A mí no, yo tengo nada. ¿Por qué por favor tú no estás comiendo ahí? ¿A mí está? ¿Ves cómo se ríe ya? ¿Ves cómo se ríe? Ven, no te vayas, ven. ¿Estás comiendo? No quiero. Roberto, ¿y por qué cuando yo ya vio temor en los semandos? Ajá, ajá, pero tú sabes que no lo veas. Ay, que no va, que no viene. No viene ahora, no viene ahora. No viene ahora. No viene ahí, ni no regresamos como te sale a ti. Y ahora es que engane. Yo pensé que te voy a hacer la vida imposible. Por mala que tú eres, por desgracia que tú eres. Oye, oye, oye. A ver cómo está haciendo la vida imposible. No venga, no venga. Y a falta le voy a decir que tú te arreglate como sí. Como para ver. Dios mío, ¿qué es eso? Porque, Betico, primo mío, tampoco. Yo no voy a permitir que tú te deschiviricas con él. Un hombre es serio, está de la iglesia. Que te dijo que vino de la iglesia anoche. No lo voy a dejar que caiga. Pero él no está haciendo nada. lo está negando como a pero verdad que el negocio que hoy niega juda a jesucristo el vestidito roberto porque yo andé con pantalón óyeme porque yo andé con pantalones corto en bárbaro y en la corta no es que yo me la doy yo no tengo no pi es la parte que me está poniendo una mujer que brinca la tablita con un hombre no son novio yo no me encargo la tablita con la salud de tamara porque tú no me saludaste ahorita cuando yo llegué quiero que me saludó ahorita y porque ya no me saludó es odiosa ella a que ya no me quiere y tú a mí me quiere porque cuando yo vine cuando yo llegué me dio un abrazo entonces pimpó te están diciendo que tú eres odiosa tú eres odiosa pimpó o de por qué ya no me saludó qué es lo que dijo que no quiere que la graben y que no quiero que me graben oye oye que fresca cuando te voy a grabar el pimpó no y enemiguito ven dame el dedito dame el dedito ven enemiguito enemiguito la pimpó que yo somos enemiguito seguimos bueno mira te cerró mi amor y te bloqueo si me tú la bloqueo de celular mío pero no le va a entrar la llamada de celular de ella te jodiste yo no me voy a decir me llamaron a la llamada de mar ay no hay que te estoy diciendo atención ay ay no me voy a grabar mejor mártemelo márteme no acaban yo me sin motivo porque no hay motivo sin motivo no hay motivo de sobra claro qué fue lo que te dijo José allí abajo de las maticas y se comió el ganso desde el espalco no yo me comí el ganso yo me guía yo me guía Antonio oye que encuentro Antonio Daniela llamó Antonio se le comió la mujer vamos a ir si Daniela viene aquí se va a encontrar los vagas seguimos ay que tú estás dolida ay está celosa no no eso es más mío no no es mío yo me comí esa mata no me la comí ¿qué tú te comiste ahí a ver? no nada fue la mujer que hay ay 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 no para no me lees a mí que tú vienes tú no entiendes no yo lo que sé es que me mandaron un audio tú ha hablado y que no le diga nada a Roberto Roberto no puede saberlo a la piña a la piña a la piña no piña no no piña no piña que tú entiendas tiene que hacer la vida conmigo mira que no fuera piña pues tírame un golpe ven ay tírame un golpe porque si tú tú comas yo lo voy a mandar yo tenía ese motivo fue un audio no fue video como que tú vienes pues si tú vienes mañana no tú vienes lo mandaste a noche que yo me levanté y me lo mandaste a este video a la huelga es video es video de cosas de cafecito ¿cuándo veas? porque tú veas ¿qué fue lo que grabamos? que tú dices que le echa agua de maia a los plátanos para sanco chaco agua de maia 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 la conduce si pero agua mala mira 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 los pispis son salados y si no hay agua si no hay sal entonces vamos a usar eso para sanco chaco ah para hinchar no oye que para hinchar pero vente en palacio son más hinchanos pero mira que me va a poner ella no puede para que yo la vea mira muchacho tú te vas a meter a loco roberto que dile a roberto lo que te dijo veitico que ahí venía cuando y todo a mí tú no me pueden condenar ¿por qué? oye oye yo soy tu confidencia no ¿qué es lo que es tuyo? confidencia sí sí confidencia ay que fue ah le va a meneba se 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 va a meneba que viene para ir para que cumpla yo de ella que va a doy mi ayer que le arreglan la pata para que no suele para que no suele no pero ya que yo no tengo nada con el peón ah ok ah ok solamente un amo a la meneba se va a meneba se va a calentar no le voy a traer el teléfono no no es por el el teléfono el mío te lo quieres robar voy a llamar a 25 llámalo llámalo ¿por qué? ay pa conmene pañete 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 que va a calentar conmete yo estoy para a mí no me importa nada tirapuya tirapuya y esa la tiro yo esa paella que está ahí no da ni para dos libras de arroz bueno bueno señores me está dando miedo señores miren aquí vemos como como 30 ajá yo estoy viendo aquella que está poniendo vamos a ponerla en la calle bueno ya yo ya yo vi espérate el cafecito de la mañana mamá yo papá va a hacer lo que venga si me caneta vamos a hacer si no está diciendo que tú no tienes la mañana yo te voy a grabar esto yo te voy a grabar esto es un amarrado chara tú pediste permiso chara tú pediste permiso mamá mamá yo te voy a grabar ojalá está chingando el huevo no 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 lo que quiere 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 jugó ya quiere jugó cómprame un jugo sí pero yo quiero roberto escucha que fue lo que nací dijo ahorita que fue lo que nací dijo de 20 ahorita que era mentira dime betico que ella no te invitó a dormir ahora ya está diciendo roberto que es mentira sí pero no no debo a mí no no debo a mí no porque yo no va a estar en esta casa aburrir me dio mi cumpleaños pero eso no fue lo que tú dijiste que yo no voy a estar en esta casa que yo tengo que salir pero ella tiene ella tiene otro enamorado que viene para acá mañana pero tú dijiste tú dijiste ahora mismo que es mentira quiero que 20 y que está enamorado y que asfixiado de ti atrás de ti dijiste tú que está enamorado enamorado si dijo yo no estoy en español roberto está enamorado yo no estoy ya el mío y ya te arroba el tono de el mío y al día de todo eso en el país que hasta hace 10 años con el clima de este está en la casa y con mi amor tú viniste a la vacía de pata y con la misma y con el trabajo a la misma y con la misma y con él tú vas a ir a ver lo que tú vas a hacer tú tú tienes que ver lo que tú vas a hacer tú ahora lo estás negando pero escucha lo que te dice Betico Betico no venga oye que no va a estar y que fue lo que yo creo